No obstante, David Soral, una elección reñida, lo cierto es que los operadores políticos de cada uno de los candidatos van a ser clave para ganar las elecciones, aun y con las olas que al parecer traen los contendientes. Y es que la lucha va a ser compleja desde el punto de vista de que los candidatos vienen de partidos que no han dado respuesta a sus habitantes. De ahí recuperar la credibilidad y sobre todo que las promesas ahora sí se cumplan. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer y en lo que no debemos hacer. Y por ejemplo también los temas ahorita del gobierno que está, lo rescatable se va a rescatar y lo que no se va a desechar. Y es que para muchos la ola de Manuel López Obrador daría el triunfo a los otros candidatos que no son conocidos o con experiencia, pero por el tan solo hecho de pertenecer a Morena les va a dar el triunfo como en anteriores ocasiones se ha visto. La gente ya vuelve a dar un halo de confianza, partido y definitivamente hay que trabajar, es lo que confiamos nosotros. El PRI no la tiene fácil, por ejemplo, sin embargo los operadores políticos serán clave y dependerá del trabajo de cada uno de estos, lo que va a reedituar finalmente en ganar el proceso del 1 de julio. Hay una palabra mágica que la tenemos, se llama confianza, agarren el candidato y la sutura del PRI, no de ahorita, por siempre, debe ser como matrimonio, si no hay comunicación fracaso. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.